Juan Cruz, cándido, diputado provincial del bloque de la Unión Cívica Radical, le visita en la comunidad de Soldini, y aprovechamos la oportunidad para hacer un análisis de la realidad provincial en cuanto a su mirada política. Juan Cruz, en relación al plan de vacunación, usted definió de improvisados. Sí, nosotros creemos que hay una dificultad en la organización del plan de vacunación que tiene que ver primero con una dificultad que previene del gobierno nacional, que es no tener en claro cuánta cantidad de vacunas van llegando. Eso implica, obviamente, que no se sepa en nuestra provincia cuántas vacunas se van a ir recibiendo por tanda. Pero también tiene que ver con la realidad de la provincia de Santa Fe, que no ha organizado estos operativos de vacunación de manera tal de poder llevar adelante ese plan con la mayor rapidez posible. Es una de las provincias que, en cantidad de vacunas recibidas, menos cantidad de dosis se va colocada en función de lo que recibió. Entendemos, además, que hay desproligidades que tienen que ver con la vacunación de sectores vinculados al gobierno, que no necesariamente tienen que estar vacunados. Se vacunaron funcionarios del Instituto de Estadísticas, funcionarios del Ministerio de Cultura, se vacunaron intendentes, se vacunaron miembros de gabinetes municipales, como ocurrió aquí en Funes, se vacunaron miembros de consejos de administración de hospitales, como el de Reconquista, el abogado del hospital, la esposa de un empleado de un hospital. Bueno, esas cuestiones que tienen que ver con control no están aceitadas en la provincia de Santa Fe. Hemos planteado nosotros desde la legislatura varios pedidos de informes que no fueron respondidos todavía. Y vamos a constituir en los próximos días una comisión de control de las dos cámaras para tener mayor información y mayor control respecto a cómo se están distribuyendo las vacunas que llegan a nuestra provincia. En el marco de materia de seguridad, hay dos cuestiones. Una que se refiere a un pedido de informe que usted va a presentar con respecto al uso de patrulleros en un videoclip que se hizo y también por la otra cuestión que tiene que ver el juego clandestino. Sí, usted lo señalaba muy bien. Días atrás vimos en los medios de comunicación cómo dos patrulleros y personal policial participaban de un videoclip que si uno escucha el mensaje era un mensaje vinculado a violencia de género, violencia contra otras personas, apelación al uso de las armas o al uso de la violencia para resolver conflictos. Y que de ese videoclip participaban agentes policiales y móviles de la policía de Rosario. Y además, después nos enterábamos que el autor de ese videoclip era una persona relacionada, vinculada a la banda de los monos. Bueno, es preocupante que la policía de la provincia haga eso, es preocupante que nadie controle lo que está pasando y en parte no se controla y tampoco se puede controlar porque tampoco están debidamente controlados los móviles policiales. Le digo solamente un dato que es parte del pedido de informe. Hay muchos móviles que no tienen numeración y que si uno quiere hacer una denuncia respecto a que vea ese móvil en una actividad no normal o que quiere denunciar alguna irregularidad o algún mal desempeño de ese móvil, no tiene el número de móvil visible para que el ciudadano lo pueda identificar y poder denunciar. Bueno, esas cosas las estamos planteando en un pedido de informe que le vamos al Poder Ejecutivo cuestionando un poco esta idea de que se ha perdido mucho tiempo en la gestión de SAIN hablando del control policial hablando de que este gobierno o el gobierno controlaba a la policía y en realidad la realidad es esta. La policía participa de bioclip con familiares de la banda de los monos. Con respecto a juegos clandestinos, ¿cuál es la lectura? Bueno, hay una cuestión ahí que es muy compleja y es preocupante. Nosotros constituimos una comisión de seguimiento que hoy también tuvo una reunión a la tarde para evaluar primero la causa que estaba vinculada y que terminó la detención y que terminó la detención del fiscal Juan C. Assad y del fiscal regional CERJAL que es la vinculación de sectores de la justicia sectores de la policía con los financiistas o capitalistas de juego. Esta causa tuvo derivaciones también en Rafaela en la ciudad del gobernador donde tuvimos allanamientos donde se detiene a quien se conocía como el rey del juego ilegal que estando en su casa detenido sin poder salir contrae el coronavirus y muere y donde la semana pasada muere también otra persona vinculada a la causa en un intento en un supuesto suicidio en un camino de tierra de la localidad de Lema. Evidentemente hay cuestiones muy complejas muy graves que en Rosario se investigan con una celeridad importante desde que fueron apartados de los fiscales pero que en Rafaela venía bastante demorado todo hasta que recién la semana pasada se logró avanzar en esas investigaciones y desde la Comisión de Seguimiento Legislativa vamos a apoyar en un todo el trabajo de los fiscales que estas causas sigan avanzando. Ahora con respecto al tema de salud o el área de salud y su posición con respecto al uso de los recursos usted habla de que se ha hecho un manejo de plazo fijo. Sí, lo mismo pasa con la seguridad pública por eso tenemos que tener mucho seguimiento todos los centros vecinos en lo que se hace con la plata. La provincia ejecutó un 69% menos durante el 2020 de lo que había ejecutado en el 2019 en inversiones en salud en plena pandemia se gastó solamente el 30% de lo que se había gastado invertido el año 2019 aún con más inflación. Uno podrá pensar que no hay recursos y por eso no se utilizaron pero cuando uno va a la otra cuenta y ve que el plazo fijo de la provincia estaba en 10.000 millones cuando arrancó la pandemia y ve que estaba en 62.000 millones de pesos evidentemente ¿qué pasó? la plata que se fue recaudando durante la pandemia en lugar de utilizarla para mejorar la salud para generar más infraestructura para poner más camas para contratar más personal para terminar los hospitales que estaban por terminarse como el regional de Rosario o como el de Coronda se utilizó para enriquecer el plazo fijo de la provincia y hoy quizás a muchos la duda que les queda es que se guardó la plata para usar el año electoral ojalá no sea eso ¿los índices de pobreza interpelan la presencia del Estado? a todos y también esto que decíamos al plazo fijo no puede ser que en una provincia pobre con importantes índices de pobreza con importante cantidad de la población por debajo de la línea de pobreza con una mayoría de chicos en la línea de pobreza que el Estado se dé el lujo de tener 60.000 millones de pesos guardados en vez de ayudarlos a sus chicos a comer todos los días estuvo en la ciudad de Pérez y los bomberos le plantearon una ayuda para gestionar la ampliación del predio del cuartel sí, primero reconocer el trabajo de los bomberos de Pérez que la institución señera en la provincia es una de las primeras asociaciones de bomberos voluntarios inclusive Pérez tiene bomberos voluntarios antes que Rosario y en el trabajo institucional que llevan adelante además del cuartel que la gente que seguramente lo conocerá la gente de la zona también tiene un trabajo importante en capacitación y información está el centro de capacitación lo tienen sobre sobre terrenos que son del ferrocarril así que nos comprometimos a darles una mano para intentar conseguir más espacio para poder ampliarse y para poder seguir mejorando las instalaciones ahora ahora Juan Cruz Cándido hablemos acerca de su visita a la comunidad de Soldini bueno la verdad es que siempre es un gusto hoy nos recibieron además de todo el presidente de la comuna Alejandro Leo y toda la comisión nos recibieron acá los chicos y los cuerpos técnicos de los padres que son los profes del liceo vinimos junto con la comuna a hacer entrega de un aporte de materiales de pelotas de conos de diferentes elementos que necesitan para entrenar y bueno es un gusto para nosotros siempre estar en Soldini y acompañando en realidad lo que hacemos es apoyar en la medida de nuestras posibilidades gestiones como la de Soldini que es una gestión que es reconocida en todos lados porque el resto de las comunas y municipios cuando cuando quieren ver algo innovador algo nuevo van a ver a Soldini lo último que se está haciendo en materia ambiental en materia de desarrollo en materia de producción y en este caso esta sinergia que se produce entre la comuna y las instituciones como en este caso el club para poder llevar adelante estos espacios que son cada vez más necesarios hablábamos de la pobreza hoy también la pobreza es exclusión y también la exclusión es por ejemplo no poder tener espacios para practicar deportes para encontrarse para tener recreación enhorabuena la comuna y el club trabajan de manera conjunta y nosotros aportamos lo que está a nuestro alcance para que esto siga ocurriendo así gracias gracias a usted muy amable gracias